...a todo el mundo hoy día colaborando. Sí, y se vende a un precio bastante menor que otros productos, otros productos similares de... Sí, este es un pañuelo que a nivel de calidad es exactamente lo mismo que los pañuelos que están en la colección de Curso Barcelona que se venden por 46 euros y este se venderá por 19. Gusto, muchísimas gracias. Bueno, gracias a vosotros. Un abrazo, buen día. Un saludo, gracias. Y nuestras felicitaciones por la acción solidaria que es nuestro sube en días como hoy en que lo haja donde lo ponemos. Un baja ecologista, las personas que usan cebo envenenados es una práctica ilegal, cruel e indiscriminada que según el Ministro de Medio Ambiente ha convertido en la principal amenaza para algunas especies de peligro de extinción de nuestro país como el oso pardo. Lo que va de año, el uso de benéme ilegal ha acabado con centenares de estos animales. En los últimos 20 años, los 60.000 animales que podrían haber puesto a ingerir este dinero para acabar con su uso, la Comisión Europea y el Ministro de Medio Ambiente y asociaciones psicologistas están preparando un proyecto que cuidará con patrullos de gente de los animales especializados en la detención de estos perros. También se buscará la compensación rápida para los ganaderos que cierran cabezas de ganado por culpa de los que no se han hecho. La Comisión Europea La Comisión Europea La Comisión Europea La Comisión Europea